Muy, pero muy buenas tardes. Qué lindo compartir otra tarde aquí. Voy para acá. Un luquete que es como un amarillo medio maíz. No sé, ahora le vamos a preguntar quién es el panzón. Está medio... Lo he extrañado. Usted lo extrañó, usted lo extrañó. Era un viaje de amigos. El próximo viaje... En los festejos de la trasnochada y la verdad lo vimos con mucha alegría. Así que se trabajó y se disfrutó como así sucedió en el carnaval. Quien está nominada como mejor bailarina de parte de... De cómo vivió este carnaval y bueno, y esa... Los que entran agitando oficinas. Claro que sí, tenemos una gran invitada. Contando a Floreza y Pate. Se imagino porque la está retomando. La verdad que la gente... Te sigue mucho también. La verdad que me emociona a pila eso. Se ve, se nota y uno se divierte entre... Bien, de horas es la mención que bien decía el colo como mejor actriz de car... Esta noche a las 21 horas, todos los sábados de marzo. Extrañamos el sábado pasado tu segmento. Lo vivió de la panza. Pero así. Ella mambó. Desde el inicio. De propiedad. Sí, sí. Porque Pablo Magno tiene un móvil súper especial. Así que lo vamos a ver en un ratito. Estuve leyendo y sé que sos amante de los animales. Sí. Agitando y nos despedimos de estas siete preguntas. No, es verdad. Es lo que todos somos de Magno. Pertenece a los pacientes y se disfruta un poquito. Por bailarín, ¿no? Vamos a seguir con más agitante. Vamos a seguir con él. Quien fue nominado también. El señor Eduardo Colo Martín Giannarelli en el 2004. Un talento que además hace cuantos años, Mariela. Pero empezaste con el que te gustaba hacer de la música hasta llegar a este momento. Y entonces así comenzaste. Ahora que resolvió Leita y Riqui lo de la guitarra. ¿Tenemos temas ya preparados para esta? Me envían al mail, como dijo Eduardo, agitando4arroba.gmail.com para que la producción... ¡Suscríbete al canal!